Yo la pongo pa' ti, rumba pa' mi Un día llegó y se quedó, con luna o con sol me robó Fiesta pa' ti, rumba, salsa pa' mi Zumba, mi corazón va a mí, todo el mundo para ti Ya llegó, ya llegó, el mambo ya está aquí Pa' gozar, pa' gozar, la rumba se prendió Ya llegó, ya llegó, encerré mi pasor Los tibales y los cueros pan, sonando con sabor Ya llegó, ya llegó, el mambo ya está aquí Pa' gozar, pa' gozar, la rumba se prendió Ya llegó, ya llegó, que la rumba se quedó A prenderlo todo, ese asunto está aquí